... ...han venido para aprender un oficio o por lo menos intentarlo. Son turistas que se acercan al mundo rural para conocer algo más de los pueblos andaluces, a sus artesanos. La gran mayoría desconoce este tipo de labores, que está acostumbrado a obtener los productos directamente ya fabricados. Es una experiencia haber podido ordeñar una cabra, que yo no había ordeñado nunca una cabra por primera vez y haber sacado leche. A través de esta página web de turismo rural basado en costumbres y actividades locales, podemos destilar nuestro propio anís o fabricar una guitarra. Solo hay que elegir la zona geográfica y la actividad que más nos guste. Y bueno, la experiencia de hacer algo con tus propias manos, algo que me puedo llevar después para casa y voy a probar, algo del terreno, que podía comprarlo en cualquier tienda y en esta ocasión lo voy a hacer yo mismo. Muchos de estos pequeños artesanos no pueden competir con la producción industrial, por eso, para ellos, esta fórmula les permite tener unos ingresos. A los artesanos les estamos ofreciendo también una manera de darse a conocer y otra opción, no solo vender sus productos, sino también aprovechar que es interesante el cómo se hace para poder ellos obtener un poco de ingresos adicionales. Una de las actividades que más éxito tiene es la artesanía sevillana. Realmente, para llevarte la esencia de un lugar que visitas, tienes que hacer cosas locales, cosas típicas de la zona. Es muy chula, muy difícil, porque es como que todo es muy sutil, te parece que es muy burra, pero ya relaja, ¿eh? Una oferta turística, más allá de las simples fotos, que puede dejar en nosotros el mejor recuerdo de nuestro viaje. Y ha hecho la turista el cacharro, ¿ha visto cómo lo hacía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!